¡Vamos a bailar! ¡Vale! ¡Vale! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Esto se va Para el canal de Juanito Live Para el canal Más grande de toda la Unión Americana Juanito Live El canal más cachondo de Nueva York Ya lo escribía yo en tu piel Te llamo si me hubieras sido fiel Y sabes Dedicado para Oliver Ya no hay interés Hasta Tlaxcala Nueva historia yo era Hasta la cuna de la nación Oliver Duele esta vida Abrazos a Los Ángeles, California Para mi gran amigo cumbia Melanco Para mi gran amigo Mario Algo debía Hasta Los Ángeles, California Lo que haría El karma Si existe Esa es mi teoría Hoy me tocó perder En esta nueva historia Hoy me Mira que hermosa rola Este es un éxito más De Jorjito Rumba Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas Por ir Es del internet Especialmente en el canal de Juanito Live Sabe a los Ángeles, California Sabe a la mentira La mentira y la mala vida La mentira y la mala vida Te sientes tan vacía Y no vives tranquila Regálame un poquito de piano Ingeniero Venga al piano Venga al piano Venga al piano Para el famoso perro Este es el piano del amor Estás salpeando con sentimiento Suelta el bajo Para el cachito bonito Venga al piano Hoy estamos en sentimiento En esta nueva historia Lo escribía yo en tu piel Que triste historia Y sabes Que tú eres En esta nueva historia Yo era el número de tres Esta es la nueva rumba Manía opina Jorge Rumba En esta vida Sabe a mentira Triste y vacía Mi esposa Diana Que hoy está presente Un saludo Debía Y lo pagaría El Como se chivea No existe Mi teoría Está bien Hoy me tocó perder En esta nueva historia Hoy me Una triste historia Que se hizo en Tlaxcala Pues Y ahora llegan A la unión americana Y que por invitarlo Tal vez me morí La unión americana Mira Duele esta vida ¿Cómo? Sabe a mentira Es triste y vacía Es melancolía ¿Qué sabor? Algo debía Lo pagaría ¿Qué sabor? Si existe Se transmitió ¿Cómo se llama? He sido fiel Como yo Si hubiera sido fiel Pero no Pero no Pero no Pero no Te gusta la Te gusta la mala vida Y la mala vida Te sientes tan vacía Y no vives tranqui ¿Cómo dice? Si hubiera sido fiel Como yo Así nomás Si hubiera sido fiel Pero no Te sientes una Viva Y solo es fantasía Te gusta la mentira Yo creo que es de familia Riris de la cuna De la nación Guau que hermosa rola Así lo bailamos Va para la mugre El violín y toda la banda Para los niños malos Vámonos Y ya no eras de él Vámonos Con esta nueva victoria La escribía yo en tu piel